¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se viene la princesa! ¡Un aplauso para Costanza Fía! ¡Vamos! ¡Súper! ¡A ver la juanda para Costanza! ¡La reina de la noche! ¡Vamos! ¡A ver un aplauso! ¡Costanza va a bailar! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Un aplauso para la reina! ¡Bravo! ¡Grande con Costanza! ¡Vamos, Costanza! ¡A ver la roca para... ¡A ver la reina! ¡A ver la reina! ¡A ver la reina! ¡A ver la princesa! ¡A ver la princesa! ¡Por favor! ¡Cita! ¡A ver la roca! Quedé luchando más ¡Papá! ¡Bien! ¡Esa brincha!